Me estaba yo tranquilo aquí en Binance intentando vender unos USDT tranquilamente en el mercado P2P por mi moneda local en Venezuela a través del Banco de Venezuela y cuando voy a la venta es como mi método de pago, iba a buscar Banco de Venezuela al principio no lo vi en ninguna parte del listado, así que lo quise buscar de forma individual entonces puse Venezuela, me dio la sorpresa de que aparecía pero aún no había ningún tipo de anuncio eso me desconcertó bastante, ok, no había anuncios disponibles me fui a revisar la compra y igualmente no había ningún tipo de órdenes de compra significa que todas las habían eliminado, pero si yo quitaba el filtro aparecían las órdenes de nuevo pero si después buscaba Banco de Venezuela aparecía solamente luego que hice la primera búsqueda esto me desconcertó bastante, así que me puse a investigar porque realmente no podía crear una orden de venta de USDT y me fui a buscar por internet, con lo que Banco de Venezuela Binance, a ver si había algo en las noticias se me di cuenta esta noticia, ok, de hace cuatro horas en el momento que estoy grabando este vídeo y era del portal BeEncrypto, ok resulta que dice en última hora Binance P2P elimina soporte al banco más usado de Venezuela y veo el resumen, ok, no le presto atención al resumen y voy a inicio de este 28 de agosto, estamos en el momento de grabación de este vídeo, 28 de agosto usuarios de Binance P2P han reportado en las redes sociales que ya no encuentran la opción de banco de Venezuela esta institución es un banco del gobierno de Venezuela y es el banco más usado en el país eso sí es cierto hasta el momento de redacción, Binance no ha revelado los motivos por el cual retiraron el banco de Venezuela como opción de pago en la plataforma en Bolívares solo informan que se apegan al cumplimiento, dicen aquí entre comillas, citando textualmente a Binance al cumplimiento de las normas regulatorias locales e internacionales el banco de Venezuela no se podrá usar más en Binance P2P afirma la gente de BeEncrypto en este momento cualquier usuario de Binance P2P que utilice a diario la plataforma si desea utilizar el banco de Venezuela se encontrará que ya no es una opción como método de pago sin existiendo otros bancos privados, incluso el servicio de pago móvil aquí en Venezuela tenemos un servicio de mensajería de texto en el cual podemos hacer pagos y también a través de internet, pero ya no más banco de Venezuela vemos aquí que realmente buscamos en la plataforma móvil y banco de Venezuela ya no está aquí sí realmente no está ahora, quise investigar un poco más según dicen esta gente que lo compró ellos mismos también y ya esto está un mensaje que se puede encontrar en Telegram en el grupo de Telegram de Binance en español y dice, de acuerdo al grupo de Binance en español en Telegram manejado por los embajadores de marca Ángeles de Binance dicen ellos, la información que manejan sobre el caso del banco de Venezuela se debe a una campaña para garantizar el cumplimiento de las normas regulatores locales e internacionales en el resto del comunicado afirman que los métodos de pago en la plataforma que no se ajusten a sus políticas de cumplimiento ya no estarán disponibles aseguran aquí que con esta afirmación, y yo también lo pienso, aseguran que el banco de Venezuela no cumple sus políticas de cumplimiento del Binance P2P pero no el banco, simplemente creo que está relacionado con las sanciones ellos lo dicen más aquí abajo esto podría estar relacionado con las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Venezuela ok, ahora, la disponibilidad es que tú puedes aún usar el método de pago móvil para hacer tu transacción simplemente añades tu nuevo método de pago aquí en el centro de usuario P2P tu número de pago móvil, vayas a comprar o vender USDT de forma bastante sencilla te recomendaría que usas pago móvil la tasa realmente no difiere mucho de lo que se utilizaba en el banco de Venezuela inclusive es un poco más alta en algunos anuncios pero lo que yo voy a hacer a partir de ahora y en adelante es usar Bybit estamos en estos momentos entonces en Bybit, la segunda casa de intercambio o la exchange por volumen de transacciones hasta los momentos y ellos tienen apartado P2P y disponible para Venezuela con las mismas prestaciones que tiene Binance simplemente debemos ir aquí a Trading P2P y buscamos un método de pago por ejemplo vamos a buscar banco de Venezuela, confirmamos y vemos que hay órdenes de venta y de compra con el banco de Venezuela en el momento que estamos hablando justamente ahora vamos a buscar por ejemplo la orden de venta que esté mejor posicionada y aquí tenemos a una persona que está vendiendo, por supuesto no recomiendo algún comprador en específico pero estoy viendo que tienen unas buenas tasas en estos momentos aquí en Bybit si no estás registrado en Bybit te dejo el enlace en la descripción de este video por supuesto necesitas Calle C al igual que en Binance para poder operar dentro de esta plataforma y tienes opciones de ganar bonos de Trading bastante interesantes que lo vas a ver en el momento que te registres con el enlace que te dejo en la descripción y el primer comentario fijado como puedes ver hay bastantes órdenes y hay varias páginas disponibles en las cuales puedes chequear las órdenes que más te convengan en el caso que sea de compra o de venta y también tienes los diferentes bancos disponibles en Venezuela incluido el pago móvil así que tienes esta opción bastante buena para poder operar en el mercado P2P y no verte coartada tu libertad de comerciar con las criptomonedas en tu moneda local en Venezuela a partir de que no tienes la opción de banco de Venezuela en Binance en el momento que estoy grabando este video de hoy 28 esto aún no hay ningún comentario oficial realmente de Binance más allá de sus colaboradores del grupo de Telegram pero aparentemente esto puede que sea para largo aún no estamos 100% con información asegurada sobre esta afirmación pero tampoco lo hay en el caso de que lo diga Binance de que esto se va a extender en el tiempo va a ser permanente o no esperemos próximas informaciones mientras tanto como te dije antes yo voy a utilizar el apartado P2P de Binance de Bybit para poder operar y cambiar y comprar criptomonedas con mi moneda local que en este caso sea el Bolívar de Venezuela por supuesto y tengo diferentes opciones bastante interesantes en los cuales por supuesto tienen un sistema de custodia de criptomonedas igual que el que tiene Binance funciona en la misma manera y es más seguro ok así que bien espero te haya servido este video para informarte sobre lo que está pasando con el apartado P2P de Binance en el cual repito para las personas que aún no han captado la información Binance ha eliminado en el momento que estoy grabando este video la opción de Banco de Venezuela de la plataforma P2P ok si escoge en el apartado web que seguramente lo eliminarán más adelante no hay ni órdenes de venta de criptomonedas ni órdenes de compra de criptomonedas en el momento que estoy grabando en este video si aún así no quieres irte a Bybit y quieres terminar de transar tus criptomonedas en Binance tienes la opción de pago móvil y bueno tienes que ubicar la tasa que mejor te convenga con el vendedor que mejor te convenga o el comprador que mejor llame tu atención y que te ofrezca la mayor seguridad para que puedas transar tus criptomonedas de manera fácil, rápida y segura en el momento que estoy grabando en este video como repito, repito y repito Banco de Venezuela no está disponible como opción de pago en Binance P2P solamente lo podemos tener disponible en Bybit que en este momento no tiene ningún tipo de problemas para comercializar con el Banco de Venezuela así que bien, muchísimas gracias por ver un saludo a todos por favor recuerda suscribirte haciendo clic en el botón suscribirse activa las notificaciones y dale clic a me gusta a este video si en verdad fue así que te gustó así que muchísimas gracias por ver repito, un saludo a todos y 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